Bien, muy importante ese trabajo. También esta semana dieron conocimiento de la inauguración de nuevos puntos de venta de productores y emprendedores locales. Este tema muy importante, Augusto, a nivel para poder reforzar la economía local. ¿Cómo comenzó, cómo fue la experiencia de esta primera semana? Bueno, la experiencia viene siendo buena y en realidad también lo que nosotros le vamos dando forma es a lo que nos vienen planteando los vecinos. Unos vecinos son productores y nos decían que, bueno, está lista la producción de papas, de calabaza, de zapallitos, de hojas verdes, que en otros momentos parte de esa producción se iba fuera del lago Puelo. Podríamos decir que se exportaba hacia el Bolsón o hacia Barrioche y ahora hay que tratar de consumirla acá. Y por el otro lado están nuestros vecinos consumidores que con esta consigna de tratar de comprar en el negocio del barrio o en el negocio de cercanía, esos son los términos que se utilizan en Buenos Aires, ¿no? Pero también los tomamos como válidos para acá. Bueno, encontramos estos puntos de venta que son en los parajes, ¿no? Primero en el paraje Entre Ríos y después en Golondrinas, que se utilizan en el centro comunitario. Y bueno, ahí se acerca la oferta y la demanda, ¿no? Siempre a todos les decimos con las recomendaciones del caso, que es mantener la distancia de dos metros, solo puede entrar una sola persona a comprar, una sola persona por vez. O sea, siempre recomendamos y tenemos presentes estas medidas preventivas. Bien, muy importante. Así que ya se ha podido organizar para que los productores brinden sus productos en estos meses que son fundamentales de cosecha y ayudar también a los vecinos para que puedan obtener productos saludables y frescos también, que es muy importante. Sí, sí, sí. Y eso reactiva la economía local, digamos. O más que reactivar, lo que permite es que haya circulación económica local. Claro. Muy importante. Augusto, por último, te quería consultar la situación financiera del municipio. Tengo entendido que, bueno, los recursos que te han llegado desde provincia y a nivel nacional también que han llegado a las provincias, los ha destinado al 100% para la emergencia sanitaria y para la pandemia. Sí, nosotros habíamos iniciado una gestión en diciembre, el 26 de diciembre concretamente, ante el Ministerio de Interior pidiendo lo que se conoce como un ATN, un aporte del Tesoro Nacional. Gestión que antes habíamos iniciado en la provincia de Chubut. Como corresponde, primero uno pide al gobernador o al gobierno provincial, avisamos que íbamos a pedir este ATN y en diciembre, previo a conversaciones con el Ministerio de Interior, llevamos la documentación que nos pidieron, que inicialmente nosotros pedimos por toda la deuda que habíamos recibido en el municipio. Pero bueno, ahora salió este ATN que ya va a tener otro destino, porque nuestro pedido inicial era para cancelar deuda y ahora lo vamos a usar. Por un lado iniciamos las obras de adecuación del gimnasio municipal, que tenía las duchas y sanitarios rotos, así que empezamos a acomodar eso, porque el gimnasio lo tenemos que ir preparando por si fuera necesario que en ese lugar se alojen personas que tengan el COVID-19 con síntomas leves. Entonces necesitamos un lugar para que estén aislados, todas aquellas personas que tengan síntomas leves. Y por el otro lado, el resto del dinero lo seguimos utilizando siempre en el marco de la emergencia, para módulos alimentarios, para reforzar el plan calor y también para adquirir algunos elementos de bioseguridad, que serían el tapabocas-nariz, guantes, algunos mamelucos especiales y también vamos a colaborar con el hospital de Lago Pueblo, que hay algunos elementos que nos pidieran a ver si los podíamos ayudar, que tienen que ver con tensiómetros y estos aparatitos que me da oxígeno en sangre. Y estamos viendo a ver si podemos conseguir una de estas pistolas que toman temperatura también. Bien, muy importante. Entonces que todo este dinero, que es mucho, muchísimo dinero, estaba chequeando en las redes, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Nosotros recibimos 4 millones de pesos y bueno, la mitad va para el gimnasio y la otra mitad para lo que te decía, ¿no? Módulos, leñas y elementos de bioseguridad, ahora que es los guantes, barbijos, y algunos instrumentos para el hospital local de Lago Pueblo. Bien. Augusto, ahora sí, por último, ustedes están recomendando la utilización de tapabocas en la localidad. Tenemos entendido que no es obligatorio en la región de Lago Pueblo, ni en la región del noroeste de Chubut, ni tampoco en la provincia, pero ustedes ya están recomendando que los vecinos salgan a los espacios públicos y privados que se vayan a movilizar con tapabocas. Sí, teniendo en cuenta las recomendaciones, digamos, que se reciben en forma directa, pero también las que vamos recibiendo a través de los medios, siempre digo información oficial, ¿no?, que se emita desde la Nación. Básicamente nosotros nos guiamos por lo que dice el Ministerio de Salud de la Nación y de la provincia y la próxima semana sí vamos a... Ahora venimos recomendando el uso de tapabocas y nariz, pero entiendo que la semana que viene lo vamos a pedir como un uso obligatorio. Nos vamos a tomar unos días que lo vamos avisando porque, por un lado, tenemos que lograr que los vecinos vayan adquiriendo esos elementos. Gracias por ver el video.